El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo que mis brazos sin poder obtener Y busco una salida para no dormirme así Ay, que lejos de un lado el amor está de mí Yo lloro, yo lloro de saber que no estás Mis cambios, mira mami, yo te quiero besar Y tanto, y tanto, que no se creen así Pes manos a ver que me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver tu poder Ahora sabes que es malo, si está junto a ti Pero me mata la presencia Y saber que no está aquí Oh baby, well you gotta be doing this to me Me duele tanto en el saber que no eres para mí Es el lindo patacito, que puntita compartir Y luego le tanto se ve a ver que eres solo y te extraño Ah, se ve bueno Ah, se ve bueno Me está pisando Ah, no Ok Mira, me da un texto y sobre el cielo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso Sin ti Sin ti Tú no me hagas eso ¿Tienes que te quiero? Sí, no Sí, no Como estoy sofrido No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro con sentido amor.